Deja de llorar Deja de sufrir Que no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre que él Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo soy igual Todas las que amaste Quiero hacerte en mí Oh, ser tu amor Hoy ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Hoy ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loca de placer Es tan grande el deseo Yo no me puedo contener Deja de llorar Deja de sufrir Deja de sufrir Que no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate Y olvídate De ese hombre que él Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Déjame enseñarte Déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual Todas las que amaste Quiero hacerte mí Oh, ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loca de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener El sabor impresionante Grupo Hipote El sabor impresionante